La información en Jallalía continúa la investigación por el hallazgo del cadáver de dos mujeres en el este de esta ciudad. Al parecer se trataría de un crimen pasional. Diana Montaño, desde el lugar de los hechos, nos tiene más información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Han pasado casi 24 horas desde el hallazgo del cadáver de estas mujeres. Como ustedes pueden observar, todavía continúa abierta la investigación. En este caso, ¿qué ha conmocionado aquí a la comunidad? Llevamos varias horas entrevistando a varios vecinos y ellos nos contaban que aparentemente esto se trata de un crimen pasional. Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde en el número 982 de la calle 23 en el este de Jallalía. Todo parece indicar que fue la expareja de la más joven de las víctimas, una mujer en sus 20s, el que habría cometido el doble homicidio. Algunos vecinos y el encargado de recoger la renta del lugar comentaron que la chica había terminado su relación con el hombre y que discutían continuamente. Al parecer, ella lo corrió porque él se negaba a pagar su parte de la renta. Una muchacha joven y una señora mayor. Qué triste. La tragedia fue descubierta por la hija de una anciana de 81 años, quien también vivía en esta dirección. La mujer se preocupó al no obtener respuesta cuando llamaba a su madre al celular, por lo que decidió venir a su casa. Ahí, luego de forzar la puerta, se encontró con su cadáver. Aparentemente, la mujer fue golpeada con un martillo. Con mi sobrina, que me llamó y se fue a romper la puerta porque mi hermano contestaba. Y ella rompió la puerta y la encontraba muerta en el piso. El cadáver de la anciana de 81 años de edad, quien según nos contaba su vecina, se llamaba Marta Gómez Perdomo, fue encontrado dentro de un Efficiency ubicado en la parte trasera, mientras que el cadáver de la mujer más joven fue encontrado en la casa principal. Hasta el momento no hay una versión oficial de lo sucedido, pero se sospecha que el exnovio de la chica asesinó a la anciana para eliminar a un testigo de su crimen. Hemos llamado en repetidas ocasiones a la policía de Jallalía, pero no han querido hablar sobre este homicidio. Lo que sabemos es que los cadáveres se encuentran en la oficina del médico forense para determinar la causa exacta de su muerte. Soy Diana Montaño, América Noticias.